Seguimos bailando con esto que suena y dice POSICIÓN Me duele el alma que no estés conmigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Me duele el alma que no estés conmigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Mi potas oye, mi dolor en silencio Esta maldura es siempre el amor Ya no consigo armar a mis penes El triste canto por este amor Te amo en silencio y ese es mi castigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Si me mandas a palmar Y quedas increíble Y te quedas en silencio Le pido Dios al cielo y a Estrellas Estrellas Que no me aleje nunca nunca Estrellas Y por las noches y ese es mi castigo Y por las noches lloro en silencio Esta maldura es siempre el amor Y por las noches lloro en silencio y ese es mi castigo Y por las noches lloro en silencio Arriba, 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 arriba Estarás conmigo, estarás conmigo hasta el amanecer Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos Sentir tus cariños, tu piel, tu voz, hasta el amanecer Quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos, a tus brazos